el problema viene porque ha dado a luz y ha compartido una serie de fotografías como otras mujeres famosas conocidas vale de cómo se le ha quedado el cuerpo todo lo criticáis todo o lo lleváis al extremo todo os parece mal mucho que digáis que hay que ayudar no tener complejos cada uno es como es todos somos bellos por dentro y por fuera mentira todo mentira toda una patraña yo puedo llegar a entender que después de traer a la vida a una persona maravillosa que es el amor de tu vida y se te queda un cuerpo a lo mejor que no era el tuyo de siempre que estás acostumbrada pues oye con la mujer se raya normal pero encima tienes a haters que te están diciendo que fea que cuerpo más feo como te has quedado